La reina Leticia fue criticada, una vez más, por Jaime Peñafiel, el periodista en realeza, quien utilizó su columna en L.O.C. para hablar sobre la reina y juzgarla por una actitud que tuvo por el colegio de sus hijas, Leonor y Sofía. La princesa Leonor recibirá próximamente el sacramento de la confirmación, aunque en un primer momento se desconocía si lo haría antes de marcharse a Inglaterra para continuar con sus estudios, finalmente sería en los próximos días, pero el crítico desveló algunos detalles que no agradarían en lo absoluto a la reina Leticia. Los de cuarto de la ESO, que cursa Leonor, se realizará en distintos días. El cuarto barrio de la princesa, el 28 de este mes de mayo, ella, con sus 20 compañeros de clase, a las 12 del mediodía. Los de cuarto A y cuarto C, el 21 de mayo y el 4 de junio respectivamente. Además, según Peñafiel, los niños que no realizan la confirmación con Leonor, y que pertenecen al 4 grados A y 4 grados Celsius, deberán acomodarse en una pequeña parroquia, la de Nuestra Señora de Arabaca, en donde los alumnos serán divididos por clases por el reducido tamaño de la capilla, algo que, según el crítico de la reina Leticia, no había sucedido nunca antes en la historia. Lo que más le molesta a Jaime, son los supuestos beneficios que otorga Ana Arijita, la directora del Colegio Santa María de los Rosales, donde estudian las hijas de la reina Leticia, para cumplir con su voluntad desde 2013. Es por esto que Jaime denuncia al colegio al que acuden las herederas de la esposa de Felipe VI por discriminación, debido a lo mencionado anteriormente con respecto a las familias de otros cursos en cuanto a la celebración de la confirmación de sus hijos. Según pudo averiguar el periodista, los alumnos que realizará la confirmación de cuarto A de eso sólo podrán asistir acompañados por sus padres y hermanos, uno o dos de los cuales padres o hermanos, serán los padrinos de los confirmados. Esto generó la queja de Jaime, pues se sabe que los padrinos no pueden ser los padres según el derecho canónico. No es la primera vez que los padres se han sentido totalmente discriminados por las decisiones de Ana Arijita que afectan no sólo a sus hijos, sino al resto de los colegiales como, por ejemplo, las comidas. Es así que Jaime Peñafiel termina de acusar a la reina Leticia de ser la culpable de que, hace años, desde la Casa Real pidieran un cambio en el menú escolar de Leonor y Sofía. De hecho, asegura que todo el colegio sabe que los guardaespaldas de las herederas les llevan sus viandas distintas a los demás alumnos. Jaime cuenta que muchos padres de los compañeros de la hija de la reina Leticia están esperanzados por que la directora del colegio renuncie o se jubilen y bien se vaya a Leonor del mismo. Jaime 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 Gracias.